Empujando su carrito de helados, en medio de la tempestad, este paletero mexicano conocido como Adrián Guerra Martínez de 59 años, nunca imaginó que en medio de la lluvia lo que vendrían es bendiciones para él. Me dijeron que es famoso usted. Ah, sí, dicen. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues salí un video. Sí. Él solo salió ese día a trabajar para llevar el pan de cada día a su humilde hogar. Un reportero grabó 30 segundos de ese conmovedor instante y lo publicó en su cuenta de TikTok. En solo horas el video explotó con millones de reproducciones y cientos de mensajes de personas que querían ayudar al paletero. La mayoría de la gente decía que veía en él a su padre, dijo Audén Cabello. El reportero, quien además de grabarlo, abrió una cuenta de GoFanMe para apoyarlo económicamente. Está solo. Sí, no tengo casa, ando consiguiendo un cuadrito para mí solo. Al recordar el día lluvioso, don Adrián, como le conocen en el centro de Acuña, asegura que no fue el mejor día, no había vendido nada, llevaba todo de vuelta a casa y no hizo nada para poder comer. Y aquí iba para entregar el carrito. Ya iba a entregar, solo vendí nada, llevaba todo. Con los días el periodista lo esperó. Luego de comprarle una paleta le ofreció ayudarlo. Me gustaría entrevistarlo, hablar con usted. Sí, está bueno. El compromiso se selló con un intercambio de tenis o zapatos deportivos deportivos. Después vendría la mejor parte y la que cambiaría su vida. La comunidad en Internet logró recaudar 10.400 dólares, más otros donativos adicionales, los cuales fueron entregados a él. El paletero vive solo en una pequeña habitación rentada. No tuvo hijos, quedó huérfano de niño y solo cuenta con el apoyo de unas primas y un hermano. Bueno contaba, porque ahora tiene toda una comunidad que los respalda. Para la gente que quiera venir a buscarme. Ya me conoce, hay una zapatería. Cada mañana se levanta temprano, camina hasta el depósito de paletas, carga su carrito y se ubica al lado de una zapatería llamada Los Tres Hermanos. Ahí lucha por sobrevivir. Carlos Moreno reporta.